Venimos a conocer la iniciativa ya que como gobierno local estamos queriendo invertir tanto a los espacios públicos, tenemos un equipo que es representativo de lo que es el departamento como es nuestro equipo querido Deporte Sabio y estamos queriendo primero conocer desde por las iniciativas que se tienen, porque este espacio municipal entonces ver de qué forma tener una iniciativa para Santa Rosa de Copán y hacer alguna inversión porque creemos en el proyecto que tiene Cortés y ojalá que con la ayuda tanto del gobierno local el gobierno central también que le estamos apostando, ver de qué forma dar una cara diferente a nuestros espacios municipales y que los más beneficiados sean los niños y en su momento la parte de género también que es bien importante, en eso también agradecer también el apoyo que está dando nuestro alcalde municipal como el apoyo también a nivel del presidente de la República, Juan Orlando Hernández aunque no somos del mismo partido pero sí hay que reconocer, ya tenemos una propuesta de una cancha sintética para el Sergio Antonio Reyes que esto ha sido uno de los problemas grandes que hemos tenido porque el equipo ha estado participando en primera y ahorita tenemos la posibilidad también de volver a esa liga de privilegio y ojalá que tanto la iniciativa que vemos de Puerto Cortés más el sacrificio que se hace a nivel del gobierno local conjunto con el gobierno de la República poder dar un cambio a lo que son los espacios públicos en Santa Rosa de Copán Para finalizar, dos preguntas en una, ¿qué deportes están metidos en lleno ustedes y que ya está funcionando de la mejor forma posible y el incentivo que se da y cuáles son las intenciones de ustedes en aperturar un nuevo área deportiva? Sí, realmente estamos, lo primero es el rescatar espacios públicos, estamos el fútbol el fútbol que es una vida en nuestro país y hay otros deportes como ser el voleibol, el ajedrez que ya tenemos destacado, tenemos ya varios valores que representan lo que es a Honduras no solo al departamento de Copán o al occidente sino que ahí también estamos en lo que es el básquetbol también tenemos a personas con capacidades especiales también que lo están practicando y eso es importantísimo y creemos que como gobierno local estamos con ese interés apostando al deporte sobre todo porque con el deporte podemos combatir lo que es el ilícito de la inseguridad porque de repente no solo con las armas a veces podemos combatir, combatir es ilícito sino que tenemos que hacerlo de una forma integral Santiago ¡Gracias!